¿Qué pasa familia? Ya tenemos aquí los intercambios de iconos, los icon swap, los famosos icon swap que llegan en la segunda parte del juego y tenemos jugadores bastante apetecibles como es Garrincha o Cafú, a mí personalmente Garrincha me gusta menos que Cafú pero Cafú es una pasada de jugador antes de hacer los intercambios de iconos quiero decirte que tengas claro si vas a completar todo o no porque quedarte a media de algunos es perder mucho tiempo vale entonces quédate claro con lo que vas a hacer y dependiendo del número de iconos de token que te toque a la hora de hacer los iconos te lo vas haciendo, el obligatorio sería este sobre de 25 jugadores de más 83 de media, este de 25 jugadores de más 82 de media y este de 25 jugadores de más 81 de media ¿vale? con esto gastaríamos 10 tokens, esto sería obligatorio en el caso de que no te quieras hacer alguna opción que sea un poco diferente para meter a algún jugador de icono en el grupo yo te voy a dar las opciones que hay, las más rentables y voy a comenzar con la que yo voy a hacer yo voy a hacer la de 25 jugadores de más 81, 25 jugadores de más 82, 25 jugadores de más 83 y luego el sobre de icono prime con esto necesitaríamos los 18 tokens, jugarlo todo, conseguir todas las fichas hay algunas opciones mejores que como la del jugador de 25 más 83 y el sobre de icono prime que son 13 tokens si quieres jugártela un poquito a la suerte de que te pueda tocar un jugador bastante tocho y la mejor carta posible que es de 25 jugadores más 83 solamente necesitaremos 13 tokens, luego con 18 tokens hay otra también que está muy bien que sería 25 jugadores más 83 más el icono prime más 92 asegurado que necesitas 13 tokens más 5 serían otra vez 18 o hacerte el sobre de 25 más 81 más 82 más 83 y xavi prime pero xavi prime a todo el mundo no le gusta y necesitaremos 17 tokens podríamos evitar uno de los desafíos para para no completarlo todo, luego hay otra un poquito más loca también por si el sobre de 25 más 81 ves que no te pueda tocar nada porque no tienes mucha suerte en los sobres eso sobre todo para gente que tenga que le suelen tocar cositas los sobres 25 cartas de más 82 25 cartas de 83 y un sobre icono medio o prime que serían 18 toques serían todas las opciones en el caso de que vayas a jugar que no sabes el tiempo que va a tener y no sabe lo que te vas a completar empieza por el de 25 más 83 ahora que hay eventos ábrelo y al abrirlo pues te puede tocar un jugador de rostro de final que son jugadores muy divertidos que van con opciones de subir te toca por ejemplo un bale o te toca un un jugador premier como del chelsea o te toca algún jugador del parís saint germain o madrid tiene muchas posibilidades que vayan llegando a rondas finales y son cartas que van a ir mejorando continuamente lo que pasa que si te toca aquí en estos sobres no se pueden vender pero tenemos un jugador suplente o un jugador titular para muchas semanas de juegos yo creo que esas son las mejores opciones y ponerme los comentarios que os parece si es mucha paliza jugar para conseguir todos los toques o vaya a jugarlo todo o veis bien el tema de cómo conseguir la ficha a mí personalmente lo que menos me gusta jugar squad battle jugar contra la máquina yo lo hago para para ver el sistema de juego por donde vaya lo expliqué en un vídeo pero jugar por obligación tantos partidos contra squad battle me parece un poquito me parece un poquito lío así que nada espero los comentarios ver las opciones que que veis mejor y sobre todo el número de toques que vaya a intentar conseguir así que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao